Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que pedí Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de veras Y te juro desde ahora no volveré A meterme con cuestión Y te juro desde ahora no volveré Pero todo el fin